Manolín, ¿qué estás? ¿Deseando de...? Pues... ¿Qué estás hablando? No, 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 no. ¡Vamos, vamos, miracles! Es el otro lado del árbol. ¡Está bien! ¡Es tan hermoso! ¡Es tan hermoso! ¡Es increíble! ¡Es... ¡Es un ratón! ¡Es un satán hermoso! ¡Es un ratón hermoso! ¡Y un ratón hermoso! ¡Y un ratón! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Yes, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es el mismoели de la ratón! ¡Nos estamos en la vida de la gente! La gente dice que la gente está en la vida ¡Cállate! Una foto de la reacción de la gente ¡Eso! ¡Dice! Ya... Bueno... ¡Lete a ver! ¡Ok! ¡There es... ...es... ...a otra parte... ...a otra parte de la gente... ...a otra parte... ...a otra parte... ...es... pero no hay presión. ¡Para ahí! ¡Vai dar un bombón! ¡Para ahí! ¡Vai dar un bombón! ¡Para ahí! ¡Vai dar un bombón! ¡Vai dar un bombón! ¡No hay presión! ¡Mierda! ¡Vai dar un bombón! ¡Vai dar un bombón! MISTER BOMBÁSTICO MISTER BOMBÁSTICO SHANET Enquanto todo corría bombástica nessa bombástica o mister bombástico viu algo não bombástico Patroler menino pagari vodicar 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 Tipo eu acho na minha opinião Só que tu não és uma pessoa bombástica queres ser um bombástico como eu? Passiva Então vem comigo Bombastic She called me Mr. Bombastic Send me fantastic Touch me on me box she says I'm Mr. Ro Bombastic Quer ser um bombástico como eu? O que é um bombástico? Follow me Follow me Bombastic Smooth Just like a silk Soft and cuddly hug me up like a quilt I'm a lirical lover Now take me thin and filled with my sexual physique You know me well Bill Do me You're my well well Can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell Call you captivate me body Put me under a spell With your couscous perfume I love your sweet smell You're the only young girl Who can ring my bill And I can take rejects And so you tell me go to hell I'm bombastic Tell me fantastic Touch me on me box she says I'm Mr. Ro For mais que estes dois indígenas se esforçassem Nunca seria um bombastic com estas roupas Então resolvi sair-lhes algo de bombastic You don't feel I drive Well baby hand me the keys And I will take you to a place and set your mind at ease Don't you tickle my foot bottom Baby please Don't you play with my nose Cause I'm a hachum snake Romantic Tell me fantastic Touch me on me box she says I'm Mr. Ro For mais que estes dois indígenas se esforçassem Mr. Bumblestick Mr. Bumblestick When you want to some Bumblestick romantic fantastic lover Shhh 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 ¡Suscríbete al canal!